En esta ocasión concurren dos listas, la encabezada por Flora Castro con una candidatura calificada de continuista al repetir parte de los miembros del equipo de gobierno anterior y la de José Manuel Pérez Canal, definida como renovadora cuyos integrantes no pertenecían a la dirección anterior. A la votación están convocados 360 compromisarios, ya sean representantes de las asociaciones empresariales o directamente de empresas asociadas. En el sector, no obstante, no está claro qué puede pasar hoy y la mayoría de empresarios apunta que la contienda está la reñida. La sesión de hoy supondrá el fin de dos décadas de mandato de Francisco Rodríguez, que accedió a la presidencia de la organización empresarial Orensan en 1993. De hecho, ha sido el presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo, 20 de los 35 años de existencia de la CEO. En concreto, la confederación se creó en 1977 y hasta la llegada de Rodríguez en 1993 había tenido cinco presidentes. Emilio Pérez Nieto, Guillermo Collarte, Miguel Ángel Pérez, Manuel Martínez Rapele y Manuel Cabezas. No obstante, las actuales elecciones son las primeras que se desarrollan tras el cambio de estatutos, que entre otras cuestiones incluye la limitación de mandatos a un máximo de dos.